Hola, cuando Llorida y Albert me dijeron, tú tienes que hablar de recombinación, ¿no? Como la transición al postcapitalismo y escoger cositas de aquí y allá y hacer un puzzle nuevo, ¿no? Entonces, ahí me partía un poco la cabeza y claro, los ejemplos, las mayorías son como muy digitales o tienen que ver con lo digital y no me molaba nada y no quería hacer una cosa ya bastante frikis hoy como para refocilarme en el frikismo y en la digitalización. Entonces, dije, bueno, ¿cómo se arreglan las cosas en este país? Pues tomando unas cartas. Entonces, vamos a hacer una historia de la cerveza desde la antigüedad hasta ahora para ver cómo ha sido la evolución de la estructura económica cómo ha sido la evolución de la cultura con ella y qué estamos haciendo ahora con eso cuáles son los movimientos que vienen a eso. Entonces, vamos a empezar en la antigüedad. Bueno, la cerveza más antigua, ahí puse Soria pero luego descubrí que en realidad en el seis mil y pico antes de la Era Común en Lleida ya hemos encontrado las primeras vasijas con restos de cerveza. Es la primera cerveza de la civilización. Es la primera bebida de civilización. En la península ibérica van a aparecer los griegos, los romanos todos nos van a hablar de las distintas cervezas que van a ser la mayoría de trigo la aquelia famosa de los celtas peninsulares pero que eso va a continuar incluso después de la romanización y durante la Edad Media. La cerveza en un territorio fuertemente romanizado como es la península ibérica va a ser una cosa de pobres. La cerveza, lo importante es que se hacía en casa porque no necesitaba una gran infraestructura porque para hacer vino tú necesitas tinajas un montón de trabajo en cambio un poquito de cebada germinarla, cocerla y luego hacer la cerveza a partir de ahí es bastante fácil. Así que la gracia es que era una cerveza doméstica como era doméstica era terriblemente diversa variaba en cada casa pero la otra cosa importante es no era mercancía ni siquiera en época romana se compra y se vende cerveza la cerveza es como el estofado que hacemos en casa es algo que se regala a las visitas y es algo que consumimos sin pensar en su coste entonces partimos de una cerveza desmercantilizada una cerveza que es un resto de aquel comunismo primitivo del principio del neolítico ¿cómo es esa producción? pues básicamente es de muy pequeña escala porque lo hace para la familia con muy poquito alcance cada familia tiene su receta y ya está con una productividad muy baja sobre todo centrada en el trabajo femenino porque es el comienzo de la visión sexual del trabajo y lo más importante es desmercantilizada culturalmente es la venida de los paganos cuando llega la edad media y el vino además ha conseguido asociarse a la religión que representa la continuidad de Roma que es el cristianismo esto de la cebada es una cosa de campesinos los campesinos no son creyentes la palabra romana en latín tardío para un campesino pobre es pagano y por eso pagano quedó como ese resto politeísta así que ya la cerveza va a estar asociada en la cultura a un cierto underground resistente a la primera gran centralización de la edad media que es la centralización religiosa eso va a continuar hasta el renacimiento en el renacimiento llega un gran cambio que es que llega un monarca de Flandes que en la época era donde se hacía la mejor cerveza del mundo y el tipo se trae un cervecero con él en 1517 en 1492 Colón ha inaugurado la idea de mercado mundial no es que descubrieran América descubrieron el mercado mundial y cuando descubren el mercado mundial lo descubren bajo una nueva forma social que es la empresa por eso es las empresas del descubrimiento conquista son empresas capitalistas son las primeras startups recogen financieros y esos financieros ponen pasta ¿por qué? ¿porque va a haber un gran beneficio? sí porque se les va a asegurar un monopolio esta es la idea principal de la conquista de América y esa mentalidad de monopolio en la producción de cerveza va a llegar sobre el real monopolio de Estanco que es una invención renacentista todavía nos queda el de tabacos los estancos de tabacos eran estancos porque eran lugares cerrados donde tenías un corralito de clientes era un estanco de clientes tengo el monopolio para vender cerveza que de forma muy interesante el primer sitio donde eso ocurre la primera cervecería moderna del reino no está en la península está en México o sea cuando llegan los extremeños allí lo primero que hacen es cerveza de Flandes en 1542 en Madrid en 1643 porque en estos monopolios Madrid nunca puede quedar muy atrás ¿cuál es la tecnología de la época? las neveras ¿quién podía hacer cerveza? el que tenía unos sótanos con unas fresqueras y conseguía traer hielo en barra entonces se tapaban y entonces conservaban estirando el invierno en la primavera y a veces durante buena parte del verano frío para poder hacerla para poder controlar la fermentación es ya una cerveza mercantil es una cerveza que se vende en la corte y luego con la extensión del régimen de estanco a lo largo del siglo XVIII lo que va a pasar es que se van a formar para la gente cosmopolita y guay los hipsters de la época que son los comerciantes la primera burguesía es mucho más caro que el vino es mucho más caro pero es mucho más moderno porque oiga es alemán porque ya estamos hablando ya no de cerveza de mirto y tal que seguían haciendo los pobres y las brujas estamos hablando de cerveza con lúpulo una cosa como finísima que viene de ahí arriba que de hecho traen el lúpulo de Flandes en esa época la productividad es bajísima y los precios de esa primera versión mercantil de la cerveza son muy altos la cerveza es para ricos y como deja muy buen margen porque es un monopolio nadie se molesta tampoco en darle alcance es decir en hacer muchas cervezas diferentes no aquí hacemos cerveza de Flandes básicamente es la Lager la gran cerveza de este periodo y lo hacemos para los ricos del lugar y ya está entonces es una cerveza con pequeña escala con pequeño alcance con baja productividad y muy alta y aquí viene la gran revolución en 1865 Pasteur en plena industrialización consigue inventar dos cosas la pasteurización que permite que no te salga mal a la cerveza y sea menos dependiente de la temperatura y además que dure mucho más tiempo y él lo diseña en primer lugar los primeros experimentos son con leche y luego es para cerveza pues son los cerveceros los que le pagan y en 1870 Calfort Lindes inventa la refrigeración por presión o sea básicamente la nevera industrial esto va a cambiar el mundo la combinación de una cosa y otra de la primera bacteriología y del frío industrial pues van a traer pues que el plato típico de Estados Unidos de ser el cerdo asado el cochinito de los cubanos que es ahora pase a ser la hamburguesa porque les pueden mandar vacas despiezadas enteras en ferrocarril por todo el continente y a nosotros lo que nos va a traer además es a un montón de alsacianos es la época del nacionalismo emergente Francia y Alemania y por esto es muy interesante la batalla entre Pasteur y Follin en dos campos muy diferentes son intentos de reapropiación y modernización de la cerveza entre dos países que se disputaban Alsacia que era una zona de tradición cervecera entonces eso va a acabar en la guerra franco-prusiana y va a hacer que un montón de alsacianos salgan corriendo al mundo con sus pots de hacer cerveza y aquí van a llegar a Barcelona va a llegar antes de la guerra ya Moritz en 1856 la cerveza Moritz va a llegar Dam en 1876 la guerra franco-prusiana acaba en 1871 con la comuna de París Mau va a llegar a Madrid en 1890 y siempre en España en el mapa de la cerveza hay un sitio un poco freak que es Santander porque como es el gran puerto de comunicación con Inglaterra allí la cerveza que van a tomar va a ser inglesa y van a producir cerveza para vender a las grandes rutas comerciales inglesas ¿Cómo es la cerveza de esa época? ¿Qué es lo que está viviendo? ¿Qué pasa con la cerveza industrial? Primero empieza a ser intensiva en capital y eso quiere decir tener mucha escala y eso quiere decir que además como puedo distribuir muy lejos necesito una flota de camiones y eso quiere decir que además compito y arraso a toda esa media docena que cada pueblo tenía de pequeñas cervecerías domésticas de la época preindustrial tiende a formar monopolios pero un nuevo tipo de monopolios basados en el mercado nacional de hecho en España tú no puedes comprar lúpulo hasta hace poco no podías comprar lúpulo porque es un monopsodio las grandes cerveceras son los únicos compradores y le exigen un monopolio a los productores de lúpulo de León que solo le pueden vender el lúpulo a ellos desde hace unos años empezaba a haber pequeño cultivo independiente de lúpulo nada más ¿cuál es la cerveza de la época? el pilsen esto sí que es los hipsters de la época ¿por qué el pilsen? el pilsen es pasteurizado es una cerveza bueno el meao de burra que bebéis habitualmente ¿qué es lo que va a ser con pilsen? pilsen es checo esa frontera germanocheca esa frontera ¿es la barba? sí esa frontera germanocheca está dentro del gran tour la gente sofisticada y cool y guay que viaja pasa por Chequia y prueba la pilsen entonces es ser lo más cool es ser parte del gran mundo que hace alpinismo es decir va a los Alpes en vacaciones que coge el ferrocarril el Orient Express es decir hace turismo porque hace el gran tour es la gente cool de verdad entonces las cervecerías van a ir a ese público de alta gama que es la pilsen contra la larga de los pobres que se hace artesanal en los barrios pero un segundito la anterior Octavio ¿cómo es esta cerveza? gran escala pequeño alcance porque ¿para qué? si hago un único modelo de cerveza y ya está la caña ¿no? tiene una productividad altísima y lo que va a pasar a lo largo del tiempo es que va a ir bajando los precios y la cerveza se va a convertir en la bebida popular en la bebida obrera entonces la fase industrial va a ser monopólica va a ser industrialmente muy rapiñera va a generar monosodio va a esclavizar a los agricultores y va a aburrir a los consumidores pero va a conseguir algo importantísimo va a bajar los precios renta tanto que cualquiera puede tomar una caña por primera vez en la historia ¿y ahora a qué llegamos? y el futuro que tarda en llegar siempre ¿no? pues aquí bueno esto empieza en Cantabria en 2006 con un inglés que se tratan pero la verdadera revolución en España empieza aquí en Barcelona en 2012 con la invención de una maquinita que se llama la Slow View que te hace 500 litros en producción continua y que te cuesta 20.000 euros es decir cualquiera puede hacer cerveza a pequeña escala con muchísimo alcance si veis las cerveceras independientes tienen una gama de cervezas que no tiene Guinness por ejemplo con una altísima productividad el litro de cerveza de calidad te sale a un precio muy cercano al litro de Meao de Burra que es como los amantes de la cerveza llamamos a la cerveza industrial y por lo tanto con un precio de renta muy bajo simbólicamente la cerveza de este periodo es la IPA hay muchísimas pero la Indian Pale Ale que originalmente es una cerveza que nace en el viaje es un movimiento de cerveza artesana no de cerveza local el lúpulo viene de algún lugar en Europa la cebada casi toda viene de Alemania de Flandes o de Irlanda es un producto de la globalización es pequeña escala gran alcance y tiene un impacto cada vez mayor en Estados Unidos estamos hablando para que además veáis la productividad de un 11% de la producción y un 19% de las ventas hecho por los pequeñitos con las máquinas muy pequeñas y enfrentando y ganándole un 20% de mercado a uno de los mayores monopolios del mundo y hay todavía un paso más allá este sería la economía directa y quiero acabar con lo que sería la cerveza post la cerveza post capitalista la cerveza post industrial aquí vengo con un ejemplito dale dale con un ejemplito muy reciente que empezó hace dos meses ¿cuál es la diferencia? a ver vuelve el 20 y futuro a esto es una cooperativa que hace cerveza para no venderla con tecnología de economía directa es decir con pequeña escala que viene de la época moderna ¿no? del renacimiento con gran alcance que es muy típico de los neoartesanos mucha variedad con alta productividad típico del área industrial pero sobre todo y esto es lo que nos marca el futuro una cerveza que no es producto que es desmercantilizada que no tiene precio que es gratis la gente se junta para producir consumir regalárselo a sus amigos y hacer fiesta y disfrutar del hecho de producir juntos utilizando conocimiento libre no es tanto la digitalización llevarlo libre es que el conocimiento en sí es libre algo que nos separa también del área industrial donde empieza a haber patentes de las botellas de la chapa de la cerveza esta cerveza como la cerveza economía directa es una cerveza libre y se produce por el placer de aprender y el placer de compartir y su forma ya no es la de un monopolio es la de una cooperativa ¿por dónde va el futuro? pues os propongo vamos a verlo tomando una cervecita post muchas gracias aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!